...en una iglesia de la vecina provincia de San Juan, donde un sacerdote ha tenido que renunciar. Bueno, vamos a hablar de este intercambio de mensajes que se produce en la vecina provincia de San Juan y producto de esto, lo que le sucedió a este sacerdote. Intercambio de mensajes con tono sexual entre José Pepe Ortega, un cura de San Juan, y un joven de 20 años. Esto provocó un escándalo que terminó con la renuncia del párroco. En primer lugar, de dolor muy grande por la misma situación del hecho, ¿no? Pero rápidamente, a mí me sorprendió a la madrugada la noticia, yo me levanté y fui al Santísimo y lo primero que le pedía es Jesús que renovara en nuestro querido Padre Pepe el don del llamado y su amor y particularmente su presencia. Y yo creo que Dios va a acompañar a este sacerdote que ha dado mucho a San Juan, como tantos otros, que se han visto, ¿no es cierto?, en dificultades así, vergozosas, de debilidades. Entonces, los buenos cristianos no se escandalizan de estas cosas, sino que recuerdan las palabras de San Pablo. Llevamos un tesoro en vasijas de barro. Él no está suspendido en el ministerio, simplemente ha renunciado a todos los cargos que tenía para tener más libertad en estos días, en la semana que viene o en la otra, va a ser un retiro espiritual que ya tenía programado y nos veremos de nuevo entre hoy, mañana, en cuanto podamos, para ver qué tipo de camino va a seguir tomando él y cómo acompañarlo. Inesperada, mire. Nunca lo creíamos que iba a ser así. ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué le genera toda esta situación? Lo que genera todo. La rabia y, qué sé yo, voy a no creer. Es una sorpresa muy grande lo que nos hemos encontrado con esto, pero ya no deja de ser un escándalo esto en la iglesia en general, en todo.